La verdad que fue un lujo poder estar en este foro con el nivel de oradores, speakers que tuvimos, la calidad de los contenidos, estando todos de acuerdo que la Argentina hoy cumple un rol fundamental en este mundo con una inseguridad alimentaria enorme y con un crecimiento de la población y la agenda también marcada en términos de sostenibilidad, de producir de una manera en la cual la parte económica, social y ambiental estén consideradas en cada una de nuestras decisiones. Así que bueno, esperemos que sea un despertar de todos aquellos que pudieron participar para generar nuevas oportunidades tanto para sus empresas como para nuestro país. Gracias.